Bienvenidos a otro video del canal del Palco Chivo Hermano Mi gente, Cadena, el futuro de Cadena ya está Quédate aquí, mira el video hasta el final y opina Bienvenidos al canal del Palco Chivo Hermano Saludos mi gente, ¿cómo están? Gracias por todo el apoyo mi gente Gracias por todo, todo el apoyo que nos dan en Instagram y en el canal y en las páginas Mil pero mil gracias, por favor, suscríbanse a este canal, denle like, comenten Mi gente, así que bueno, vamos a hablar de lo que pasó en el partido y lo que va a pasar con Cadena Es notable, es notable que la liguilla se juega diferente al torneo regular Notable, jugadores que desaparecieron, jugadores que no pudieron ni siquiera desbordar una vez Jugadores completamente desaparecidos Un técnico que la verdad fue halagado, aplaudido Y ahora, después del partido, empiezan las críticas, las críticas Ricardo Peláez se sabe que no le gusta Cadena Que no es que no le guste, sino que no es el técnico que él trajo El técnico que él quiere traer ¿Por qué? Porque él quiere decir, yo traje a mi técnico y me quedo con él hasta el final Entonces, después del partido del Atlas Empezaron los cuestionamientos ¿Por qué se tardó en los cambios? ¿Por qué no quitó la línea de cinco? ¿Por qué no sacar un defensa y meter otro delantero? ¿Por qué y por qué y por qué? Lógico, después de la derrota Vienen las críticas Si hubiera ganado, por supuesto que todo sería Risa y aplausos Pero desgraciadamente, no fue así Chivas, honestamente, se vio muy mal Y sí se vio errores del técnico Mi gente, por favor, son opiniones Son noticias No me critiquen todavía si no miran el video hasta el final Lo de Cadena sí es cuestionado el partido de ayer ¿Por qué? Porque se vio, a lo mejor no toda la experiencia que tiene para poder jugar una liga Mi gente, yo creo que le faltó Sí, le faltó Las críticas le están lloviendo Por los cambios ¿Por qué con línea de cinco? Si ya iba perdiendo ¿Por qué no sacar un defensa y meter otro delantero? ¿O un medio? Bueno ¿Por qué te tardó tanto en los cambios? ¿Por qué? Mi gente La verdad es que Peláez no lo quiere Y todo parece indicar que él estaría dejando de ser técnico de Chivas No lo van a correr No lo van a desaparecer Si lo van a dejar ahí en Chivas ¿Verdad? Como un para un futuro Lo van a preparar Va a agarrar más experiencia Pero no es el técnico que se va a quedar con Chivas Las razones Es porque Peláez simple y sencillamente no lo quiere Él quiere tener su técnico Ya habló con el técnico Ya habló con Diego Aguirre Con la fiera que le dicen Un técnico uruguayo Agresivo Que juega por los laterales Que todo indica que es el Que tiene las características para poder dirigir a Chivas O por lo menos lo que andan buscando ¿No? La personalidad Que demuestra lo que es Chivas Bueno Él sería el indicado Diego Aguirre Me parece que en este momento está dirigiendo en Brasil En Brasil O algo O vive en Brasil Sabe trabajar con jóvenes Que es lo que gusta Debuta jóvenes Creen jóvenes Busca jóvenes Y eso es lo que quiere Chivas Chivas quiere Que alguien trabaje con jóvenes Para no poder gastar Para no gastar 4, 5, 6 o 7 millones de dólares por jugador Y todo parece indicar Que sí Sería Diego Aguirre El nuevo técnico de Chivas Ahí es donde todas las opiniones empiezan a A sonar No empiezan a No a contradecir Pero a armar controversia Yo si lo quiero No lo quiero Yo si lo quiero No lo quiero Lo que yo sí sé Es que ya no cabe Otro error Otro error Para El señor Ricardo Peláez Yo entiendo Ricardo Peláez Al decir No yo quiero Traer mi técnico Y si fracaso me voy No importa Pero Yo quiero Traer mi técnico Con mis ideas Y contratar jugadores Cualquiera sea Mi gente Cualquiera sea La decisión Si Chivas decide Quedarse con cadena Y fracasa Se va a tener que ir Peláez Aunque él no lo haya escogido Si Peláez Trae a Diego Aguirre A la fiera Y fracasa Va a tener que irse Mi gente No Se acabó la paciencia No hay más Yo me imagino A Chivas La próxima temporada En la fecha 5 Si no gana Empezar a buchear Empezar a mentar Progenitoras Empezar a ofender Y empezar Otra vez Con la presión Que se hizo sentir Cuando sacaron Al de año Entonces Quiero que me opinen Supuestamente Ya está todo arreglado Para que el señor Diego Aguirre Llegue a Chivas Escúchame No lo estoy confirmando No me estén Por favor Por favor Yo creo Mi gente Que es una decisión Muy pero muy difícil No es fácil Porque aun así Traer a un uruguayo Mi gente Que no conoce El fútbol mexicano Le va a costar 6 meses Un año Poder adaptarse Lo que yo si sé Es que para Chivas Vienen días difíciles ¿Por qué? Transferibles Aquí van a contratar Quien se va a ir Quien se va a quedar Que es lo mismo Muchas cosas Van a pasar en Chivas Y vamos a tratar De tenerlos informados Mi gente No sé Ni yo mismo Puedo dar una opinión Exactamente Que es lo que me gustaría Al principio Te soy honesto Yo dije No Yo quiero que Cadena Se quede como técnico Se quede como técnico De Chivas Pero viendo Lo que vi ayer O los dos partidos Yo creo que Las dudas Empezaron a sonar No nada más Para mí A lo mejor Para muchos ¿Por qué? Porque la liguilla Se juega Diferente La liguilla Se juega Muy pero muy diferente Y lo que pasó En el clásico Tapatío Nos dimos cuenta Que Cadena Le falta Jugar liguillas Por supuesto Eso se obtiene Con experiencia Ay mi gente Va a ser difícil La decisión Pero hay que Esperar A ver Que es lo que dice Ricardo Peláis Y el señor Amaury Vergara Jugadores Por supuesto Hace falta 3, 4 jugadores Por supuesto Que hace falta Banca Por supuesto Que hace falta Invertir Entre 20 y 30 Millones de dólares Por supuesto Que sí No podemos decir Que no Ni podemos decir Es que Chivas Con este equipo No Me parece También cuestionable Por qué Vega Firmó Y desapareció Como cuando puso La firma Como que le dejó De importar Y yo sé Ya me empezaron A criticar En el video Ayer Que hasta La forma De hablar Que no sé Hablar Que estoy Haciendo Aquí Mi gente Recuerden Que el canal Es de opiniones Si ustedes piensan Diferente a mí Pues no Opinen Pero no Porque tú Piensas Diferente a mí Que dice Que yo no sé O Que tú no sabes Mi gente Me parece Raro Me parece Muy raro Por qué Desapareció Vega Pero bueno Mi gente Me voy Cuídense Cadena Tiene un pie Afuera De Chivas Así que bueno Quédense Les mando Un saludo De charlo La ciudad reina Bendiciones Y recuerden Que vamos a estar Regalando Un chivabono Verdad Lo más pronto posible Es que si no más De ponernos De acuerdo Cómo se va a hacer Cuídense Bendiciones O mi Instagram Roberto Sarmiento Vámonos Vámonos Somos Chivas Somos afición Tenemos la noticia La mejor mesa informativa del rebaño sagrado Esto fue El palco Chiva hermano Te esperamos en nuestra próxima edición En este momento Iniciamos El calabozo Chiva Somos tradición y orgullo Somos emblemáticos Somos el calabozo Chiva Con Roberto Sarmiento El rojo Y el pit to falls En este momento Iniciamos El calabozo Chiva